El Corregimiento San Sebastián de Palmitas hace parte de Medellín, está ubicado en la cordillera central, está ubicado también en la parte que llamamos la Serranía de San Jerónimo, pues aquí va a terminar. Estamos en medio de dos alturas bastante significativas para la ciudad de Medellín, como es el Alto de las Baldías y tenemos Padre Maya, a mi espalda tenemos Padre Maya, el Alto del Padre Maya. El Alto de las Baldías es muy importante para la ciudad de Medellín porque una parte de él acaba de ser declarado páramo. Estamos en este momento con una clasificación aquí de bosques de páramos montanos bajos, esa sería la clasificación de este sitio. Por eso ustedes en este momento ven nubes y las ven jugar porque la altura y la boca que tiene el Alto de Boquerón les da intercambio de aires, fríos, calientes y ellas se van formando. Estamos en un espacio que la Corporación Mirador El Tambo tiene para hacer su extensión de desarrollo a nivel agroambiental y agroturístico. Nos organizamos como corporación tres profesionales del agro, de la salud y de la parte social para tener la oportunidad de proyectar nuestros conocimientos adquiridos a través de una vida y necesarios para una generación que necesita entender desde la base cómo se entiende el todo de un ecosistema, el todo de lo que es realmente ambiental. La demanda que había de que nosotros, nosotros manejamos un ingrediente muy amplio de la parte pedagógica, a nosotros digamos nos distingues porque lo pedagógico es muy fuerte en nosotros y teníamos ya mucha demanda y vimos que necesitábamos organizarnos ya como corporación para poder hacer los trámites que se hacen y situación que nos beneficia porque pudimos hacer una empresa que nos acompaña ya en esta etapa de la vida. El aula pues da muchos conceptos de tipo técnico y da una información digamos científica y técnica de lo que es un fenómeno natural. Lo que nosotros hacemos aquí es aterrizar eso que se ve en el aula, entonces hacemos una aula abierta pero desde el concepto real, desde que se toquen las cosas y se vive. Simplemente lo que hacemos es manifestar y decir, mire, eso que viene el aula ya tiene una aplicación real. Entonces el colegio que viene en este momento tiene un enfoque muy claro porque para ellos como colegio fue el año de la tierra, la piel de la tierra que es digamos su objetivo en este momento, entonces quieren ellos que nosotros esa piel de la tierra se la hagamos sentir a través de la participación activa con ejercicios muy sencillos pero que le van a explicar conceptos teóricos. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio muy bonito que se llama es cambiar la connotación de la bomba, la bomba peligrosa que todos ya sabemos cuando nos hablan de bomba ya se nos perdió el concepto de la bomba de piña alta, la bomba bonita. Entonces vamos a hacer un ejercicio que es cambiando la connotación de bomba peligrosa por las bombas de semillas, las cuales se van a tirar al aire y donde las semillas van a reventar en algún lado y van a volver a hacer bosques. Ese ejercicio lo vamos a hacer a través de un juego. Tenemos otro ejercicio que es como podemos aprender a hacer los recipientes de papel sin necesidad de usar las bolsas plásticas o decir que no se hace un vivero porque no se tiene. Ejercicios de compost, de humus y vamos a hacer ejercicios artesanales que tienen que ver cómo hacer un empaque y siempre del reciclaje y siempre unido a que ellos consumen un refrigerio y lo vamos llevando a como lo tienen que ciclar. Realmente la base de hoy es el reciclaje. Cuando estamos entrando a la finca Mirador del Tambo encontramos una casa antigua con unas huertas muy antiguas, ya esas huertas casi no se hacen porque no se encuentra mucho trabajador para hacer ese tipo de huerta. Con un buen trazado para que no se haga erosión de la tierra. Son unas huertas de resaltarle a este campesino que las maneja muy bien y no se le erosiona su tierra. Luego encontramos como la casa de los dueños, digámoslo así, en esa forma que somos nosotros. La huerta es, hace parte del entorno y es manejada por dos personas que son las que participan directamente, ellos dueños de su espacio y ellos nos ofrecen unos cultivos, en este caso comerciales, a una escala pues como en una escala mediana, digamos pequeña, pero que es de autosostenimiento y que es de cebolla, una cebolla bien manejada, un suelo perfectamente trazado que nos dice cómo hay que manejar el suelo para que siempre perdure. Tenemos una cocina de leña para que demos educación a las personas que vienen de turismo a no hacer más fogones de tres piedras, que estamos muy acostumbrados en nuestra cultura antioqueña a hacerlo, el fogón de tres piedras y vamos consumiendo leña y no miramos en sí el bosque y ni miramos el vecino ni el aire como queda, entonces para no más leña. Estas estufas de leña aquí son necesarias en este corregimiento y dictamos clases a las usuarias porque ellos todavía tienen un concepto de que hay que echarle mucha leña a las estufas y no siembran bosque, entonces se está incentivando esas dos cosas. Encontramos unos corredores con unas siembras de huertas altas como a las alturas de las personas ya adultas para que la persona que viene aquí pues disfrute cogiendo algunos de los elementos que tiene la finca y puede hacer sus aromáticas o puede hacer su ensalada, o disfrute del avistamiento de aves que llegan a cada una de las flores que hay. El corregimiento de palmitas se caracteriza como por eso, por tener miradores, ustedes van a ver que desde la cajetilla hasta el cauca el corregimiento se presta para mirar diferentes puntos y diferentes, diferentes, como los pisos térmicos que dan diferente vegetación, entonces esto es un mirador aquí, miramos las quebradas, miramos el paisaje de las montañas, hay que reconocer que hicimos un cambio de bosque, sembrar bosque y cuando sembramos bosque nos dieron incentivos, uno de los incentivos que nos dieron fue la energía solar, eso es importante para este corregimiento, a pesar de que tengamos páramo montano bajo y se sienta el frío, se recoge sol y eso nos ayuda en este momento aquí a tener toda la energía de la cabaña, decidimos hacer una cabaña amigable con el ambiente que fue hacerla como de madera, porque en otras épocas existía de que uno venía a pasear, se quedaba de un día para otro, en el corregimiento no hay sitios de alojamiento, carecía de eso y muchas personas quieren venir a escuchar el sonido de las quebradas y el silencio y a desconectarse, en este sector, en este punto donde estamos es difícil de las señales de comunicación, entonces eso les gusta a muchas personas. El mirador del tamo es natural porque contribuye con su entorno y su experiencia a una conciencia integral de lo que son el sistema agroambiental y dentro de una concesión ecosistémica. Gracias. 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 Gracias.